Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Este mes estamos celebrando los 500 años de la reforma protestante. Y durante este mes estamos hablando acerca de las 5 solas de la reforma. Te invitamos a que escuches toda la serie completa aquí en nuestra página de YouTube o también en nuestra página de SoundCloud. Gracias por sintonizarte con nosotros. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hoy de veras es una sesión muy especial. Yo creo que en lo que vamos a hablar acerca de la reforma, recuerde hubo una gran necesidad que despertó con urgencia el hacer algo al respecto de lo que estaba pasando. La iglesia que fue nacida en el corazón de Dios y que fue en realidad traída a luz por la voluntad divina empieza a deteriorarse en tal manera por la iglesia por la iglesia. Por la aportación de conceptos humanos, tradicionales, ideas religiosas, cosas que no tenían nada que ver con la palabra. Y la iglesia empieza a apartarse increíblemente. Para el siglo tercero, la corriente original de la iglesia había sido en realidad totalmente perdida en medio de tantas doctrinas humanas. De tal manera que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice ten mucho cuidado porque van a llegar doctrinas de demonios. Ha leído eso en Timoteo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Una doctrina de demonio o una doctrina errónea tiene toda la intención de apartar a la gente del plano original de Dios. De reemplazar la sana doctrina con conceptos humanos, con ideas religiosas, legalistas y tradicionales. Que no tenían nada que ver con el diseño original de Dios. Por eso es que urge, hay una urgencia. ¿Por qué? Porque pasan 1200 años después de los 300 primeros años cuando la iglesia se aparta y viene una, aprendimos la semana pasada, la edad oscura de la iglesia. Donde en realidad había una ignorancia absoluta de parte de los fieles que asistían a la congregación de la palabra. No sabían qué decía Dios en su palabra. Por eso es que hoy vamos a retomar. La semana pasada hablamos de sola escritura, sólo la palabra de Dios que es la autoridad suprema dentro de la iglesia delegada por el Señor. Hoy vamos a ver esta otra palabra sola fide o sola fe. Quiero que tomes tu Biblia conmigo y vamos a declarar lo que siempre hacemos para no perder de vista la palabra. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo lo que mi Biblia dice que puedo. Estoy listo para recibirla, sé que me cambiará la vida, no seré la misma persona. Mi mente está alerta, mi espíritu receptivo. Yo sembraré la palabra en la buena tierra de mi corazón y va a producir fruto en abundancia para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos son buena tierra en esta mañana? Dile a la persona que está a tu lado. Prepárate para una cosecha sobrenatural de su palabra. Vamos a ir rápidamente a Romanos 3, 28. Mientras lo busca, déjeme hablarle un poquito. Estamos hablando de las cinco solas de la Reforma. Y muchas veces cuando hablamos, esta es la segunda sola, y esta expresión en realidad es muy importante. Hoy en día usamos la palabra sola para varias cosas. Pero vamos a aplicarla en el contexto que está aquí en la Biblia. Por ejemplo, a veces hablamos de una persona que no tiene un compañero, una compañera en su vida. Y vive en una casa por sí mismo y decimos, esa persona vive ¿qué? Sola. O cuando una casa está inhabitada, nadie está ahí. Decimos, esa casa está sola. Esas son solas. Pero esto es lo que dice Romanos 3, 28. Si ya lo tiene, vaya conmigo. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. Aparte de o sin las obras de la ley. Y esto nos entra en la palabra sola. Es solamente justificado por la fe. Pero el problema empieza. ¿Qué es esa fe que justifica? ¿Qué es esa fe que salva? Muchas personas hablan acerca de esa palabra que en la original es pisteo. O sea, fe, fidedigno, fiel. Todos se derivan de esa palabra. Y decimos, bueno, yo tengo fe que mañana va a ser un buen día. O yo tengo fe que los análisis que el doctor me sacó van a salir negativos en cualquier enfermedad. O yo tengo fe que este negocio va a levantarse bien. O yo tengo fe que me van a hacer el préstamo en el banco. En otras palabras, usamos la palabra fe a veces muy livianamente sin entender. La mayoría de las veces no es fe, es simplemente, como dirían en inglés, wishful thinking. O sea, ojalá que, a lo mejor sucede. Y cuando las cosas no salen como habíamos planeado o anticipado, decimos como que ese asunto de la fe no funciona. Es que realmente no estabas ejerciendo una fe bíblica. ¿Qué es fe? Y más que todo, fe no es solamente, y lo vamos a ver ahorita, hay tres elementos vitales en la fe que los vamos a martillar fuerte, remacharlos bien para poder, en realidad, cuando hablemos de fe, entender y saber a qué nos estamos refiriendo. Porque es muy importante. Realmente, fe realmente es actuar en lo que estamos creyendo, en lo que dice la palabra de Dios. No en lo que yo creo, no en lo que yo pienso. La fe siempre tiene un fundamento. La fe tiene algo en que pararse firme. La fe no solamente es una vana ilusión, es un espejismo, es un delirio de alguna persona o es simplemente una emoción. Aunque la fe produce emociones, no es una emoción. Ahora, es como el amor. El amor no es un sentimiento. Produce sentimientos de afecto, de cariño y todo lo demás, pero en sí no es un sentimiento. Entonces, el entender el concepto de la fe correctamente nos va a ayudar para poder realmente analizar a la luz de la palabra qué es lo que quiere decir la palabra fe. Ahora, la expresión significa, en este verso que leímos, salvación por fe solamente, o dicho de una manera teológica, teológica, justificación solo por fe. Ahora, esta doctrina en realidad es de suma importancia. Los reformadores cuando empiezan a traer a la luz cosas que se habían perdido, cosas que la gente como no podía leer la Biblia, o si la leía no la entendía porque no estaba en su idioma, entonces la gente realmente creían lo que alguien había dicho, pero no abrían la Biblia para decir, wow, esto es lo que dice Dios. Por eso es que en ese tiempo de la reforma, cuando ellos descubren la fe, especialmente Lutero, cuando abre las páginas de la Biblia y llega al libro de Romanos, él era un maestro en un seminario teológico, y cuando empieza a estudiar dice, wow, ¿qué hemos estado haciendo por años? Hemos estado enseñando que la fe es obras, o que las obras producen fe. Realmente dice, no, además, que las obras producen salvación, que las obras te salvan, cuando la Biblia enseña una cosa totalmente diferente. Y eso fue lo que empezó a destapar, o diríamos, a descubrir el verdadero conocimiento de la fe de Dios. Entonces, los reformadores cuando descubren esto, empiezan a predicar que la parte del hombre es simplemente responder a la misericordia, a la gracia de Dios, o sea, que ha sido manifestada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y esta respuesta es traducida por su sola fe. Para los efectos de la salvación, no debía estar adornada con obras que la condujesen a ser salvo. ¿Por qué? Porque la fe es la respuesta del hombre a su creador. Fíjate bien, Lutero acuña varias frases, y una de ellas dice, ¿sabes qué? La sola fe es el artículo principal sobre el cual la iglesia o se sostiene en pie o se derrumba. Fíjate bien, todo, todo es por fe. Por fe entendemos, dice Hebreos, que el universo fue compaginado, constituido. Put it together. Por fe entendemos. Por fe agradamos a Dios. Por fe recibimos de Dios. Por fe somos vencedores contra el mundo. Entonces, todo circula alrededor de la fe. Por lo tanto, es de suma importancia el tener un conocimiento correcto acerca de la fe. Porque si la fe es el medio, en la gente que Dios estableció para traer tantas cosas a nuestra vida, entonces debemos de saber cómo estamos operando en la verdadera fe. Ahora, el no creer esta doctrina, no solamente, y escúchame bien, nos deja sin salvación, sino que llevaría a la iglesia misma a su ruina total. Es decir, la transportaría otra vez a aquella edad oscura donde la gente no sabía lo que la palabra de Dios enseñaba. Ahora, déjame decirte algo más. Podemos muchas veces pensar o creer varias cosas en las que no estamos de acuerdo que no afectan la eternidad respecto a la segunda venida de Cristo. Será antes del milenio, será después del milenio, será durante el milenio, cuando ocurre el rapto de la iglesia, método de bautismo, aspersión, inmersión, rociamiento, etcétera, etcétera. Pero no podemos creer cosas diferentes acerca de la fe. ¿Sí me está entendiendo? Porque la fe es vital, la fe es esencial. Hay cosas que no son esenciales, pero hay algo que es sumamente radical, esencial, es el saber dónde está nuestra fe. Por eso es lo que te digo. Cuando hay gente que dice, tú creíste, oh, yo sí he creído. Miles de gentes, cada domingo, hacen lo que le llamamos profesiones de fe en los altares. Nunca los volvemos a ver. Porque hicieron una profesión de fe, pero no tuvieron una posesión de esa fe. Algunos vienen al altar porque los obligan, los presionan. Especialmente si la esposa trae al esposo que casi nunca viene y alguien dice, viene a aceptar a Cristo y ándale, le doblan el brazo y ándale y pasa. Y ya vienen aquí, repiten todo como periquitos y se acabó. Pero no hubo nada adentro, no entendieron lo que pasó absolutamente. Otros lo hacen porque se sienten mal. Tal vez escuchan un sermón de truenos y relámpagos, de fuego y azufre y que se van en el infierno. Y dicen, no, 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 yo no quiero ir al infierno, yo mejor me entrego a Cristo. Y hacen una profesión. Pero realmente no entienden el aspecto de la fe. ¿En qué se basa esa profesión? ¿En qué se basa esa declaración? Y es lo que queremos entender realmente y aplicar a nuestra vida para poder entender el concepto. Mira, la fe, esta doctrina es la columna vertebral, the backbone, ¿ok? de la iglesia. Y si nosotros no la entendemos, nuestra fe cristiana no va a tener una base sólida y firme donde puede proyectarnos a todo el propósito de Dios. Esta es la doctrina que muchas otras iglesias, especialmente la iglesia tradicional, no cree. Porque hasta aún el día de hoy enseñan que la salvación es a través de las obras que hacemos. Ahora, entiéndelo. No es que la fe no se muestra por obras, pero no ponga las cosas al revés. Las obras, escúchame bien, las obras no producen fe. La fe produce obras. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque ya somos salvos. En otras palabras, las obras es el esfuerzo humano para alcanzar algo. Tú en tu trabajo vas y dices, bueno, aquí están las reglas del trabajo, llegar a tiempo, hacer tus tareas correspondientes, no robar cosas de la compañía, no perder el tiempo a malgastarlo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, tú miras eso y dices, yo voy a hacer un poquito más que eso. se me pide que haga 50 piezas al finalizar el día, yo voy a hacer 60. Ahora, como buen trabajador, esas obras de hacer algo más te pueden dar un buen crédito con tu patrón, te puedes ganar un bonus, ¿ok? Porque son obras para eso, pero eso no se puede aplicar en la vida cristiana. O sea, en la vida cristiana no se trata de que dices, bueno, toda mi vida he leído un capítulo de la Biblia cada día, pero ¿qué tal si leo dos? Como que si leo dos, oh, oro otra hora más, como que me voy a ganar un punto especial con Dios. No, porque estas cosas en realidad no generan eso. Leer la Biblia más, orar más, venir y congregarte más, te ayuda a ti en tu crecimiento y desarrollo personal, pero no te hace más salvo. ¿Sí me entienden? Esto es como disciplina personal, es algo bueno, pero no te hace mejor que otra persona. Entonces, tenemos que entenderlo. Fue esta doctrina, juntamente con la doctrina de la sola escritura, que ya vimos las que hicieron que estos reformadores que empiezan a traer un despertamiento espiritual a la iglesia, rompen con aquella iglesia tradicional que había estado enseñando cosas de origen humano y no de la palabra de Dios. Por eso, curiosamente, aunque Lutero en su estudio, en su análisis de la palabra de Dios, terminó defendiendo esta doctrina con su propia vida, es curioso que no fue así desde el principio. ¿Por qué? Déjame decirte un poco de historia. En la época en que Lutero es despertado a esta tremenda realidad, número uno, la iglesia institucional conocida en aquel entonces, o la Roma imperial, la Roma papal de aquel entonces, era la dispensadora de la salvación. Si tú pertenecías a esta iglesia, automáticamente eras salvo. ¿No ha oído usted la frase hasta hoy en día 2017? ¿Cómo quién dice 15 siglos o 16 después que la gente dice oh, la Santa Madre Iglesia? ¿A quién se está refiriendo? ¿A la iglesia cristiana? ¿A la iglesia evangélica? No, están hablando de la iglesia tradicional, la iglesia católica, Santa Madre Iglesia, la que es dispensadora de todas las gracias. A través de los siete sacramentos tú recibes todas las gracias que hay, habidos y por haber. Por eso es que han empezado un montón de doctrinas que simplemente no tienen base bíblica. Y créemelo, después de haber tenido que diríamos sesiones de apologética o sesiones de debate diríamos con sacerdotes, con teólogos jesuitas y simplemente abriéndoles la palabra y you show me, enséñame aquí en la palabra donde dice lo que ustedes enseñan, donde habla acerca de que si un niño no es bautizado es un animalito y se va a ir al limbo, donde dice la palabra que hay un purgatorio, que vamos a purgar allá, o Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados o no, dice la Biblia su sangre nos limpia de que de todo, de todo, venial, mortal, whatever you name it, lo que sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, entonces que quedó, entonces cuando vamos a la palabra ellos empezaron a sacar todas esas ideas y conceptos para que para hacer un negocio lucrativo y hasta la fecha con los fieles, porque se murió fulano de tal, entonces venía, sabes que esa persona venía cada año a la iglesia como pájaro de pascua, se murió, bueno, vamos a hacerle algunas misas para sacarlo del purgatorio, oh, la quieres gregoriana, la quieres con música, con coro, como la quieres, aquí están las tarifas, y la gente decía, bueno, pues no me alcanza para la música, pero avienta que el cura lo cante, el que no sabe cantar, pero que lo cante, y ya vámonos, porque estaba en especial, baratito, y una vez una señora llega y dice, oiga, ya lleva siete misas de mi esposo, ya mero sale del purgatorio, dice el cura, mire, dos más y sale, ya le queda poquito, dice, no, no, pues que se la brinque, él era bueno para brincar, en otras palabras, de que estamos hablando, cuando vamos a la palabra, vemos cosas que el hombre está haciendo afuera, completamente erróneas o equivocadas, que no tienen su base en la palabra de Dios, la confesión auricular, el purgatorio, aún la misa, son cosas que no están en la palabra, porque aún misa es un sacrificio dominical, cada día, cada, cada domingo que se celebra, cuando hebreos dice, Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre, once and for all, entonces tenemos que ir, la reforma fue lo que hizo, vio que la iglesia estaba tomando una disyuntiva totalmente aparte de la palabra, metiendo a la gente a una vida de temor, a una vida de esclavitud espiritual, a una vida de control, porque fíjate bien, estos son tres principios que operan en el mundo del ocultismo, o le llamamos de la brujería, tres palabras que te la he enseñado en ocasiones, pero es muy importante recordarla, toda cosa que no es bíblica y el problema es que muchas iglesias operan en este mismo funcionamiento, cual, intimidación, manipulación y control, no has oído por ahí de algunos pastores que dicen a la gente, si tú dejas de venir a esta iglesia vas a estar condenado, si tú te vas de esta iglesia no te va a ir bien, que evangelio predicas, o sea su bendición depende de tu maldición o su bendición depende de su relación con Dios, entonces es importante entender la iglesia empieza a tomar caminos aparte se separan del camino de la verdad y empiezan a meter a la gente en un oscurantismo una ignorancia total que la gente empieza a perder toda revelación de la palabra de Dios por eso los reformadores dicen hey que está pasando necesitamos regresar a la palabra por eso en aquel entonces cuando Lutero descubre esto la iglesia era la única que dispensaba salvación o que podía otorgar salvación aparte la persona debía de creer y obedecer escucha lo que la iglesia ordenaba no lo que la palabra decía entonces tu lealtad era a una iglesia dirigida por personas que no conocían la palabra de Dios en lugar de tu lealtad será la palabra era una situación bastante delicada además era necesaria una vez que se te era dispensada la salvación mantener dicha salvación a través de los sacramentos los ritos penitenciales y las obras si no lo hacías lo perdías entonces los reformadores dicen no 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 enseña la palabra eso estamos haciéndolo totalmente entonces que pasa ellos empiezan a tomar una posición muy firme escúchela bien ellos empiezan a rehusar el creer que una iglesia se puede atribuir y puede repartir la salvación a su conveniencia y de nuevo acuden a la palabra de dios y descubren otro versículo juan 6 40 esta es la voluntad del que me ha enviado palabras de jesús que todo aquel que vea al hijo y cree en él o ejercita una fe en cristo tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final entonces dan cuenta no no la biblia es clave respecto a la fe no las obras la fe dos la parte del hombre era ejercer una fe correcta bíblica salvífica en la persona de jesucristo romanos 1 17 escucha lo que dice porque en el evangelio la justicia de dios no no justicia que imparte el hombre no la absolución de un cura de que te perdono tus pecados hija solamente ve y reza ocho rosarios siete padres nuestros quince ave marías y hasta todo listo no esta no es justificación la justificación la imparte jesucristo él es el único que tiene autoridad para justificar está de acuerdo lo que dice la palabra entonces que dice la biblia en el evangelio la justicia de dios no humana de dios se revela por la fe y para fe no es interesante otra vez la palabra fe no por obras y para obras no por fe y para fe como está escrito el justo por la fe vivirá es interesante todo esto y la biblia lo marca de una manera tremenda fíjate bien cuál es esa fe que justifica la fe que justifica y vamos a poner todas estas notas en facebook para que las puedas conseguir pero la fe que justifica es una gracia salvadora la cual es operada o ejercida en el corazón del pecador siendo en la gente del espíritu santo de dios el que aplica fíjate bien esta justificación y la palabra de dios por medio de la cual aquel que ha sido convencido de su pecado y de su miseria y de la incapacidad para salvarse a sí mismo y librarse de ese estado de perdición no solamente acepta la verdad de la promesa del evangelio sino recibe a cristo descansa en él y en su justicia ofrecida para el perdón de pecado y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de dios para salvación esto es increíble tiene que repasarlo tres cuatro veces la fe para justificación no depende decir oh si yo creo por qué creo en qué creo qué clase de creencia o de fe voy a ejercer por qué puedo ver que creer en esto me puede salvar entonces la fe salvadora es una fe que conoce y vamos a hablar usted está viendo ese triángulo y aquí está hablando la trinidad no aparte de eso vamos a hablar de algo muy importante tres palabras tres bases fundamentales donde la fe salvadora la fe de dios se establece recuerde santiago 2 18 19 dice así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma o la palabra muerta aquí está separada de la actividad de dios está separada del poder de dios la fe muerta pero alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras en este punto lutero en su temprana edad como creyente descubrió una verdad increíble él comprende que la justicia perfecta de dios antes de creer en la doctrina de la salvación por fe o sola fe debe de ser entendida como es que dios nos salva como es que dios nos acepta nos recibe porque él había estado atormentado por mucho tiempo por sus pecados vivía aterrorizado pensando en su posible condenación dice la historia de su vida no podía dormir tranquilo meditando en la justicia perfecta de dios y que por más que él se esforzara por lo que había sido enseñado obras 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 no podía satisfacer él se sentía no lo hago no alcancé la meta de dios no puedo agradar a dios siendo una persona metido en la palabra decía no puedo todavía y eso le causaba una angustia increíble y lo que más molestaba a lutero era el hecho de que a pesar de que había sido un monje impecable no encontraba paz para su alma dice la historia que él se llegaba a confesar hasta tres horas al día porque porque era lo que había recibido enseñanza y no le producía ninguna paz interna él describe este periodo de su vida como uno de gran desesperación pero en 1516 mientras enseñaba el libro de romanos lutero llega a entender la esencia del evangelio mensaje de las buenas nuevas y comprende lo que dijo en romanos 1 17 que ya vimos el justo por la fe vivirá y él se recuerda este concepto ya se había enseñado en el antiguo testamento en el libro del profeta abacuc capítulo 2 versículo 4 es lo que dice el justo por su fe vivirá y él dice como gente del antiguo testamento ya conocían el concepto y yo no lo entendía que fue lo que pasa cuando comprende esa verdad él expresa lo siguiente finalmente dice él en sus escritos meditando día y noche por la misericordia de Dios comencé a entender y fíjate bien la fe lo que hace en primer lugar te produce un entendimiento la fe no es ciega y es el problema de mucha gente pregúntale a muchos por qué crees que ha sido justificado pues pues yo soy porque eres justificado en qué basas tu justificación y te das cuenta de su grasa ignorancia no saben por qué pueden decir que son justificados y de paso acuérdate justificación righteousness el término correcto es el estado correcto o permisible de que tú puedes estar de pie ante la presencia de un Dios justo y él te mira en Cristo como si nunca hubieras cometido pecado si uno como si y esto porque suceden dos cosas que las vamos a ver en un minuto pero escúchame bien justificación it's a right standing before God tú estás justo delante de Dios no por lo que hiciste porque todo lo que hiciste fue para declararte impío pecador corrupto recuerda lo que dijo Isaías todas tus justicias son como trapos de inmundicia le voy a decir algo no se ofenda pero léalo en un diccionario hebreo correcto sabe que son trapos de inmundicia el profeta la imagen que tiene y que pinta en su corazón en su mente ahí en el en el canvas de la mente lo que él dice trapos de inmundicia era era trapos o tela que usaban las mujeres en su periodo de menstruación o sea que él dice ese es un trapo de inmundicia una mujer durante su periodo era considerada de lo peor sucia entonces fíjate lo que está diciendo si esos son tus mejores trapitos imagínate los peores entonces está diciendo no no entonces justificación no es por lo mejorcito que puedo hacer porque no hay nada que puedas hacer todo entonces es donde entra la fe entendemos la fe es lo que Cristo hizo y lo que Cristo te dio no es lo que tú produces o es que yo tengo fe tú no tienes nada tú recibes todo pero tú no tienes nada tienes solamente lo que Dios te ha impartido no lo que tú has producido mire mucha gente yo creo esto yo creo lo otro sus vidas no cambian sus vidas son iguales yo creo en esto porque simplemente es una mental ascent es un asentimiento mental pero no es una fe real ahora vamos a seguir porque el tiempo es mortal vamos adelantito el justo dice la Biblia por fe vivirá mira si le preguntas a cualquier persona que encuentres porque piensas ir al cielo la lista es increíble bueno yo no he matado a nadie nunca he robado a nadie amo a mi familia soy un buen trabajador no soy un borracho en otras palabras no soy el más santo de todos pero tampoco el peor de manera que Dios puede tomar todos en cuenta y me puede dar entrada al cielo ahora es eso lo que dice la palabra no no por obras para que nadie se jacte o se gloríe entonces tenemos que entender esto dista mucho de las enseñanzas de la palabra Romanos 3 20 lo dice por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él o de Dios las obras no te abren la puerta a la vida eterna en Cristo no way entonces Lutero lo entiende y una vez que él se da cuenta de que era imposible para él vivir una vida perfecta la cual le permitiría entrar a la presencia de Dios él entendió que era posible tener un carácter moral perfecto para entrar para entrar a la presencia de Dios pero no a través de sus obras sino a través de las obras de Cristo aplicadas a su vida y aquí es donde empezamos a entender algo importante esa rectitud moral me da me la da Cristo y me la da por la fe que él me dio para ponerla en él mire lo que dice Romanos 3 21 pero ahora aparte de la ley con sus obras con sus buenas intenciones con sus obligaciones aparte de la ley la rectitud moral de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y por los profetas es decir la rectitud moral de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen léalo por usted mismo en su Biblia es bien importante la rectitud moral de Dios se manifestó aparte de la ley ¿por qué? la ley no me la puede dar mira la ley surge de un deber o exigencia que yo debo de hacer para evitar un castigo o sea hago ciertas cosas y no hago otras para que no me castigue bueno yo te puedo preguntar ahorita cuando salgamos y tú pasas por una joyería que está ahí y miras por la ventana y dices ay que bonito anillo que bonito collar vale cinco mil dólares ay ahora hay un vidrio pequeño que te separa de ese anillo tienes una idea que te cruza ay con esta piedrita rompo el de ese meto la mano agarro ese collar y le corro te puede pasar el pensamiento pero luego viene otro pensamiento y si me agarran me quedo sin collar y sin libertad me meten al tambo ¿no es cierto? entonces ¿qué quiere decir? es muy grande el riesgo por eso mejor no lo hago entonces haces ciertas cosas para ganar algo no haces otras para que no te hagan daño por eso pero eso no tiene nada que ver con la salvación ¿por qué? porque justicia no viene de lo que haces o dejas de hacer viene de lo que recibes ¿si me está entendiendo? el joven rico viene a Jesús se inca ¿qué debo hacer? el Señor dice nothing not a single thing porque no es para ti no es de ti se trata de lo que yo voy a hacer en la cruz del calvario no de lo que tú haces ahora es una rectitud moral que yo obtengo por medio de la fe en Jesucristo de ahí la frase sola fide o solo por fe el día que Cristo murió escuche bien mis pecados fueron cargados a su cuenta de una manera real por eso Cristo sufrió el mismo infierno en la cruz del calvario de dolor de separación temporal del Padre cuando expresa en su grito de dolor y de angustia Dios mío Dios mío ¿por qué me has vuelto el rostro? ¿por qué me has abandonado? ok de esa misma manera el día que yo deposito mi fe que el Señor me ha dado para ejercerla acuérdate los dones de Dios la fe es un don impartido por la gracia y la misericordia de Dios al pecador que no tenía nada ahora ¿para qué se te da un don? un regalo para que lo utilices dice Dios yo te doy la fe aprovechala utilízala ponla en Cristo para que funcione como yo lo diseñé entonces simplemente no es oh es que yo voy a sacar mi fe no tú no tenías fe ¿qué dice la Biblia por favor? no hay quien busque a Dios ¿lo dice o no lo dice? no hay quien busque a Dios la gente busca mil cosas menos a Dios buscas un mejor trabajo buscas nuevos amigos buscas nuevas diversiones buscas nuevos restaurantes ¿verdad yo no? buscas esto pero no buscas a Dios Dios no está en tu lista de los diez más buscados entonces ¿cómo puede decir? oh mi vida no no tenemos eso Dios nos busca a nosotros porque nosotros fuimos los que nos perdimos entonces es importante entender a eso le llamamos la doble imputación mira en otras palabras déjame decir esta frase en la cruz del calvario oye bien mis pecados le fueron imputados a él o fueron puestos sobre él y en retorno la justificación de él fue puesta sobre mí déjame darte cinco segundos para que eso so in si todo lo malo mío fue puesto sobre él ¿qué dice la Biblia? él cargó el pecado de todos nosotros ¿lo dice o no lo dice? y como respuesta su justicia lo que él obtuvo el haber satisfecho la justicia de Dios me fue imputada a mí doble imputación por eso es importante entender y déjame correr aquí rapidísimo me quedan dos minutos porque esto es sumamente importante por eso la salvación fíjate bien es algo sumamente importante que tiene tres cosas radicales número uno aquí vamos a poner la palabra asentimiento esto venía de una palabra latina que ellos ponían era la palabra ascensos es asentimiento es decir oye es verdad yo creo que sí verdad es cierto yo creo que sí es verdad es un mental ascent a sentir algo es declararlo en tu mente como algo verdad y luego venía el otro que le llamaban notitia que quiere decir conocimiento y muchas personas se quedan ahí mental ascent y un conocimiento oh sí yo creo yo sé yo entiendo yo esto yo lo otro pero nunca entran al tercero y el tercero es lo vital en la fe el tercero es lo que le llama la palabra latina fiducia y esto es confianza fíjate la diferencia en otras palabras la fe que me salva necesita notitia un conocimiento de lo que pasó que hizo Cristo que quitó de mí que puso en mí que me dio para recibirlo de él que operó en mi corazón notitia ok luego ese es un conocimiento intelectual luego la fe que salva necesita una convicción de esa verdad en otras palabras asentir es afirmar con convicción que lo que Dios ha hecho es la verdad es una declaración de que lo que Cristo hizo en realidad es verdad pero fíjate bien los demonios también creen y tiemblan o sea los demonios tienen estas dos ellos saben que lo que Cristo hizo fue verdad y que él es el único salvador pero ellos no entran en esta fiducia lo que quiere decir es yo deposito mi confianza en Cristo basado en lo que yo he asentido y en lo que yo he conocido la fe que salva si me entiende para ser salvo necesitas absoluta confianza en que la santidad de Cristo imputada a tu persona es lo único que te puede calificar para entrar al reino de los cielos es confianza aplicada es importantísimo ahora déjame decirte algo en la Biblia anota esta cita para que la leas en tu casa Lucas 8 43 al 48 se acuerda un tiempo cuando todos tocaban y apretaban a Cristo y de repente Cristo se para y dice quien me ha tocado se acuerda Pedro fíjese bien Pedro dice todos te tocan él iba en medio la gente obviamente lo apretaba lo tocaba todo pero dijo no, 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 no alguien me tocó es decir él detectó esto ¿por qué? porque esta mujer fíjate bien esa mujer se aferra a Cristo con toda su mente mental ascent con toda su mente yo sé ella había dicho que si lo toco yo seré libre ya sabía pero no le bastó sino que ¿qué pasó? ella descansó en Cristo es decir puso su fiducia su confianza total en Cristo ¿cuál fue la respuesta de Cristo a esta mujer? hija ¿tú qué? tu fe no lo que creíste no lo que sentiste tu fe o sea el haber depositado tu confianza en mí te ha salvado fe es mucho más de lo que se ve en apariencia fíjate bien creer de todo corazón no solamente no solamente significa creer perfectamente en Cristo abrazarlo con el alma y entendimiento significa estar con un vehemente afecto tener hambre tener deseo tener pasión por él por eso es importante Dios quiere que tengamos ese tipo de fe termino con una ilustración hace tiempo se la narré se la vuelvo a refrescar en su mente un tiempo en la frontera de Canadá con Estados Unidos un hombre del lado canadiense extiende una cuerda de Canadá a Estados Unidos a través de las cataratas del Niágara extiende una cuerda de metal y agarra una carretilla y empieza a pasar de lado a lado con la carretilla sola por arriba de la cuerda cuando llega al otro extremo al otro lado imagínate la gente había miles de espectadores todo el mundo aplaude acaban de ver un hecho increíble y todo lo demás y wow que tremendo y el hombre dice tengo una pregunta y la pregunta del hombre fue ¿cuántos creen que puedo regresarme y pasar al otro lado? todos si tú puedes tú puedes y está uno ahí no tú puedes y le dijo ¿crees que puedo? dijo sí súbete a la carretilla él tenía este y tenía esto pero le faltaba confianza ¿cuántos creen que Cristo que Cristo murió en la cruz o Cristo redimió o Cristo es el Salvador sí pero tienes fiducia puedes poner toda tu vida en sus manos no solamente fe para decir o yo recibo algo de él pero yo sigo mi vida como sea no fe salvadora es depositar toda tu vida en las manos de Cristo sabiendo que está en las mejores manos amén ponte de pie espero que hayamos captado la esencia de esto es muy importante todas las notas no puede darlas todas pero completas van a estar en la página así es que búsquela y le va a ser de bendición padre en esta hora queremos darte gracias tu palabra es fuente de vida eterna tu palabra nos ilumina tu palabra nos guía nos dirige tu palabra nos revela a Cristo Señor permite que toda esta cantidad de personas que está aquí realmente pueda avanzar de un asentimiento mental y de un conocimiento a una fiducia a una confianza total en Cristo por eso nuestra fe no se puede perder porque para empezar no ha sido nuestra es tuya y está en ti que tú dices el que está en mi mano nadie me lo arrebatara padre gracias ayúdanos a vivir en esta confianza de permanecer en tu mano hasta el fin lleva tu pueblo en paz para bendición lo pedimos en el nombre de Jesucristo quien es el Señor de la iglesia y el Rey de gloria que viene pronto por su pueblo amén y amén Dios les bendiga pase una semana excelente ¿qué tal? ¿qué tal?